Bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a reseñar un mazo del clan Torador bastante simple, fácil de hacer y que es bastante efectivo es un mazo de sigilo y sangrado y es un mazo que tiene una estrategia muy clara sangrar todo lo que puedas con presencia y ofuscación tiene algunas disciplinas de apoyo como la celeridad y el auspe pero fundamentalmente vamos a utilizar la presencia y la ofuscación y la presencia y la ofuscación nos la van a dar Susan Kadin y Antoni Chihuahuech aparte nos vamos a apoyar de algunas másteres de ofuscación no me gusta meter disciplinas de máster pero en este mazo se hacen necesarias Bien, jugamos con el grupo 3 y grupo 3 y grupo 4 aunque estos vampiros para mi son relativamente nuevos yo antes jugaba con otra crista este mazo que lo he jugado muchos años y es un mazo que es efectivo depende de la mesa lo que si tiene es un problema que cuando vas a sangrar tu vas a ir a pincho tu no tienes aquí medida ni control olvídate del sangrar responsable que puedes hacerlo pero este mazo es para ir a sangrar a todo lo que des ¿vale? problema de esto pues que te puede atacar cualquier deflectar cualquier telepatine mediation te puede caer un archo en investigación fácil pero sin riesgo no hay gloria y este mazo va al riesgo entonces cuando tú vayas a sangrar puedes meter un pincho de 7 hasta de 8 ¿vale? un sangrado de 8 o así tienes que ser consciente de que puedes perder el vampiro o de que le puedes dar un punto a tu presa porque tiene un deflectio pero a ti no te tiene que preocupar eso la estrategia de este mazo es sangrar todo lo que puedas y más y el que se coma el sangrado pues lo siento se la ha comido entonces esto es un poco un arma de doble filo si te puede ir bien si a lo mejor no tienen mucho deflection en mano o no tienen archo en mano en ese momento pues igual puedes hacer un par de puntos muy buenos bueno os comento ya os digo que la crista es grupo 3-4 vamos a tirar fundamentalmente estas dos vampiras que son Susan Kadin y Antonio Chihuachés ¿vale? que como podéis ver tienen la presencia y la afuscación ¿vale? capacidad 6 capacidad 7 Susan Kadin tiene un más 1 a bled ¿vale? capacidad 7 muy buena y Antonio Chihuachés es primogénita que vamos a utilizar el título para alguna defensa ocasional que vamos a tener y estas dos son las vampiras más importantes que tenemos que intentar sacar a la mesa por eso llevamos 3 copias de cada una no he metido 4 porque quizás me ha parecido demasiado pero bueno con tener 3 y 3 que es la mitad de la crista tendremos mínimo 1 nos debería de salir ¿vale? para jugar ¿qué más metemos? bueno metemos a Kathleen Nadachi que es de 7 tiene sus 3 disciplinas avanzadas y tiene una habilidad que durante una acción política puede quemar uno de sangre y forzar a un vampiro que no esté actuando a tenerse muy buena ¿vale? y además con sus 3 disciplinas así que me parece un vampirazo ¿vale? metemos también un par de Anabel Triabel que no bueno el problema de estos es que no meten ninguna ofuscación ese es el problema que tenemos con esto pero bueno Anabel Triabel es primogénita y puede dar a todos los tratadores más uno a ver para el resto del turno con una acción de más uno a sigilo que le cuesta a Anabel uno de sangre y si esta acción es exitosa Anabel se endereza tiene una habilidad muy buena además tiene tu voto y tiene las 3 de su clan avanzado que es importante muy bien y por último tenemos este vampiro que para mi es una joyita porque tenemos un primogénito con sus 3 disciplinas de clan y tiene un malus ¿vale? es capacidad 4 el malus es que se va a sopor quemamos un pull bueno pero tenemos un primogénito de 4 ¿de acuerdo? del clan Torado muy bien una vez tenemos la crista ya sabemos un poquito el palo de que vamos el vampiro más caro va a ser el de 9 y rondamos las capacidades de 7 6 4 como podéis ver son vampiros bastante jugables quizás un poco nos podemos arriesgar con Anabel 3 a vez pero bueno hay que intentar sobre todo sacar a Susanne o a Antoinette y si podemos sacar las dos premios es lo más apropiado ¿vale? bien una vez tenemos ya sabemos la crista grupo 3-4 como os he dicho vamos a ver las cartas máster que nos vamos bueno en esta ocasión no he metido muchas cartas que suelo meter como por ejemplo el sueño de las finges que me parece una carta muy imprescindible en todos los mazos ¿vale? o el direct intervention que te salva partidas se puede hacer hueco se puede meter ¿vale? pero bueno he probado esta configuración y tenemos una Bessel 4 fuscaciones ¿vale? que yo creo que es una buena cantidad un middle view por si tenemos que mover la crista para que no salga una de las vampiras que necesitamos como como Susanne un perfeccionista o un blue duel que igual os gusta más a Bessel pero me gusta tener una de cada un legendary vampire para colocársela a Susanne o a Kathleen o a Annabelle Triabel ¿vale? un legendary vampire que te da más doble y dos votos que no está nada más un armuseum ¿vale? que vamos recuperando sangre o haciendo que nuestros vampiros salgan antes y un hunting ground de los toladores como podéis ver es un no son muchas máster pero yo creo que son útiles evidentemente las las ofuscaciones las cuatro ofuscaciones lo que más nos va a venir lo que mejor nos va a venir muy bien ahora vamos a ver las acciones ¿vale? sobre todo vamos a utilizar acciones del sangrado intimidaciones que es un sangrado que no nos cuesta que no nos cuesta al vampiro ¿vale? es un más doble seis intimidaciones ¿vale? bien en tranceme nunca nos va a venir mal o más uno sangrado o robar un aliado uno dos y tres en tranceme bien manipulaciones legales para sangrar y ganar pool un par de enchant kindred por si queremos bajar sangre a a a vampiros más jóvenes o más uno a bled también sangrado y luego ya algo de equipo como un palacio el state que que durante la fase master el vampiro va ganando va ganando sangre vamos recuperando un poquito el vampiro el signo del rey saúl que los vampiros de capacidad siete no pueden bloquear al vampiro que se lo ponga también muy útil la cinta incriminatoria que elegimos un minion que la presa controle y no puede bloquear al vampiro este vale veo que son equipos baratitos porque por un pool creo que la relación calidad-coste es bastante buena y un marillabagul el marillabagul lo podemos poner a uno de los vampiros que no tienen sigilo como por ejemplo ofuscación como Kathleen Nadachi o como Thomas de Lutrius o por ejemplo Annabelle Triabel misma entonces pues es un criado que si es cierto que nos cuesta dos de blue pero las cartas que juegues con presencia van a más uno a sigilo entonces tenemos como tenemos una buena cantidad de cartas de presencia pues y estas son las cartas de acción que incluye equipo acciones y algún aliado no meto a cartón mangui que yo siempre suelo meterlo se lo hace hueco vale muy bien ahora vamos a pasar a los modificadores de acción que es quizás de lo que más metemos pues vamos a meter mucho sigilo vale y algún modificador para aumentar sangrado los build the legend los podemos utilizar tanto con susan cadín como antoniet para darle más uno sigilo a los vampiros nuestros que no tengan sigilo vale con la habilidad inferior le podemos dar un minion un más uno sigilo vale pues metemos cuatro cuatro build the legend spike dimension para que queremos el spike dimension bueno en principio va a ser un más uno sigilo que conseguimos tener enfuscación superior para evitar un poco los desflechos uno dos tres cuatro vale los clases de gathering que es un más uno sigilo que conseguimos tener enfuscación superior le damos más uno sigilo a otro a otro a otro vampiro nuestro que que no tenga sigilo uno dos tres salud bye night normalmente va a ser más uno sigilo y si llegáramos a tener enfuscación superior una maniobra que nos puede librar de un inmortal grapple por ejemplo de acuerdo uno dos y tres fácil en ahí volvemos a incidir en el hecho de que es un más uno sigilo que conseguimos tenerlo superior pues giramos al minion que intente bloquearnos y que no nos bloquee los inclaus o más uno o más dos si la llegamos a tener superior veis bastante sigilo un forgote el laberín por si equipar algún retainer que queremos meter etc cositas pues solo metemos uno y atentos a la celeridad que nos va a dar ese puntito de sigilo que nos puede venir bien a vampiros como catering y como anabel triabel anabel triabel pues ya podríamos contar con ese puntito de sigilo que nos da la celeridad o incluso bueno susan cadín es otro más uno sigilo por no por no decir que también nos puede dar la maniobra para escaparnos del inmortal trapple o de esa galleta gorda o la pesa vale entonces me parece una carta necesaria en esta baraja una dos tres tres como veis tampoco abuso de la cantidad de cartas veis mucha variedad en los modificadores de acción fuerzas de la personalidad que inicialmente es un fin de combate pero con presencia avanzada hace que los vampiros deben quemar uno de sangre para intentar bloquear esta acción y que los aliados que no sean zombies no pueden bloquear un cartón no te podría bloquear un efando no te podría bloquear etc vale solo los zombies si te podrían bloquear con un par de fuerzas de la personalidad es una carta que con tanto mazo de aliado viene bastante bien por último metemos nueve aire ofelatio ¿por qué? porque esto es un mazo desangrado amigos y los toreadores con esta carta sangran de más 3 entonces tenemos a Susan Kadin que de base te sangra 2 más 3 5 y eso si no lo has metido tú cualquier carta más por ahí entonces nueve aire ofelatio que si nos cuesta uno pero de esto va el mazo amigos aire ofelatio nueve aire ofelatio como podéis ver muchos aire ofelatio que es una carta para mí muy buena es un mazo sangrado ahí con un sol de grande es el conditioning del octorador y estos son los modificadores de acción muchos hilos y una buena cantidad de sangrado vamos a pasar a las reacciones si metemos algunas reacciones no muchas pero si metemos una cantidad que nos puede venir bien como como digamos cierta defensa los protedist aprovechamos que tenemos varios más de la mitad de la crista son primogénitos por ejemplo tenemos antonis chihuaches que es primogénita y son tres tenemos a tomás de lutiu que es otro primogénito y ya tenemos dos más y tenemos a anabel triabel que son que es otro primogénito tenemos siete siete espacios de crista con primogénito con lo cual fácilmente podemos sacar alguno incluso a tomás con sacar a tomás nos va bien sacamos a tomás y podemos jugar los distritos protegidos y de los distritos protegidos a mi me parece una carta muy buena muy interesante porque nos va a defender contra las políticas y contra los sangrados y además no giramos al vampiro esta carta no te dice en ningún momento que giras al vampiro que te sangran cuatro o tres o lo que sea juegas un distrito protegido y reduces el sangrado a cero que hay una votación chunga porque tienes un primogénito cualquiera pues un voto en contra y tres más cuatro votos en contra cuatro votos en contra ya puede balancear las votaciones vale entonces me parece muy buena carta uno dos tres cinco seis siete distritos protegidos vale creo que es una buena defensa también metemos algunos telepathic middirection para no para interceptar que bueno que podríamos llegar a utilizar interceptar en alguna situación desesperada más que nada para deflectar evidentemente pues metemos tres cuatro cinco que no está tan mal cinco telepathic middirection un par de de la yintaxi y antivotaciones y un poxampi por si es un poco sorpresivo y estas son las reacciones que mete no no metemos enderezarnos no nos interesa mucho meter enderezarnos vale por último el combate el combate es muy sencillo en esta baraja simplemente vamos a tener un par de carismatis aura para evitar cartas grapple como limón o alguna carta que nos vaya nos vaya a hacer bastante daño en mitad del combate vale cancelamos una carta de golpe específica que nos tiran cualquier cosa que nos vaya a herir bastante o nos vaya a tumbar el vampiro un entomben o cualquier cosa yo que sé o un o un coma pues se lo cancelamos vale o un combate de toda la vida vale pues metemos un par de carismatis ahora y 12 majestis 12 majestis lo cual va a hacer que incluso si sabemos que tenemos un mazo que no tiene los inmortal vale pues podemos parar y finalizar el combate y enderezarnos que vienen a atacarnos o a por nuestro vampiro por un combate que tiramos para adelante y sabemos que vamos bien protegidos tenemos maniobras y tal y tenemos nuestro majestis pues que nos paran pues nos enderezamos y nos quedamos de pie entonces este es el concepto del mazo vale es un sangrado un sangrado y sigilo de sigilo pues tenemos que depender un poquito de las masters de las de las ofuscaciones que por eso meto 4 ofuscaciones pero vamos que de hecho con la poca ofuscación que ya llevas ya pues puedes ir ya tirando para adelante salvo que te toque un mazo de interceptar de auspe o fuerte de interced que bueno ya eso es una circunstancia específica de alguna mesa pero es un mazo que yo lo he jugado y este mazo yo he hecho mesas con este mazo hace poco hice una mesa con este mazo porque es súper violento como sangra esto y lo que os he dicho al principio que te puede caer rápidamente un archon investigation y se carga un vampiro fácil vale pero tienes que jugar con la mentalidad de que es posible que te pase eso que tú no tienes que no tienes que no te puede temblar el pulso al día sangrar no voy a sangrar de 3 no no con este mazo vas a sangrar de todo lo que puedas problema los que he señalado los deflection y los archon investigation que te pueden caer si te tomas la partida en ese extremo que es para lo que está diseñado este mazo pues adelante puedes probar jugarlo de otra manera vale pero bueno yo lo juego siempre así y bueno tiene bastante buena efectividad porque el sigilo de sangrado siempre siempre es una buena opción mazo sencillo como podéis ver con acciones sencillas y no un mazo complicado de construir y esto es todo nos vemos en el siguiente hasta la próxima compañeros disculpad las calidades disculpad la los fallos del directo y bueno espero que os guste si habéis visto algún alguna errata que haya cometido o algún fallo en el mazo pues nada más que me lo tenéis que decir me lo comentáis y ya está las sinergias de esta baraja yo creo que funcionan muy bien porque por ejemplo tienes a Anabel Triabel que si la colocas en mesa le vas a hacer una acción que te va a salir es darle más uno asangrado a todos los teledores que estén en la mesa y te pones de pie si sale de acción y además es una acción de más uno sigilo que te puedes incluso dar más sigilo con yo que sé con un con un Bade de Legend que es el otro vampiro con un con la celeridad que te da sigilo con un con un y aparte se puede quedar de pie para defender con los Telepathic Migration los de Lying los los Protector Recursos tiene su voto no sé la veo un vampiro muy útil lo que pasa es que es caro de sacar a mesa es un vampiro de apoyo a Susanne y a Antonia que son las que van a hacer el trabajo sucio si le puedes colocar un Legendary Vampire se lo coloca y ya puede hacer sangras de tres claro pero tiene que dar la casualidad de que te toque el Legendary Vampire a sacar a una vez que bueno te puede salir o no y cartas a sustituir pues podéis meter un Narrowing si lo tenéis para hacer que los de Flexion cuesten uno más las que he señalado que yo siempre meto que son el Direct Intervention el Cartoon Bangui el Gearonichetto el etc vale las clásicas cartas que yo siempre meto que siempre son buenas en cualquier mazo vale y ya es hacer el hueco que a ustedes guste es un mazo de 90 cartas y bueno ya os digo que este mazo funciona bastante bien espero que les haya gustado el vídeo y bueno nos vemos en el siguiente ¿no?